Tiametrin 200 es un insecticida exclusivo de compañía Cibeles. Combina la actividad complementaria de dos activos con diferente modo de acción, lo que le otorga efecto inmediato y prolongado. Está destinado fundamentalmente al control de chinches en soja, la plaga más temida en la etapa reproductiva del cultivo. Tiametrin 200, un producto uruguayo con calidad de exportación. Cibeles, confianza que genera resultados.